Chapa mocho, chapa fan Como si yo yo Como yo Como yo Bueno, aquí ya lo tenemos Nuestros colaboradores Jaume Struck De Proyecto Japan Hola Jaume, ¿qué tal? Otra semana más, ¿no? Y al otro lado lo tenemos Alfonso Martínez de Gaikan ¿Qué tal? Pues vamos a Entonces a las curiosidades ¿Qué vas a hablar hoy? A ver Bueno, pues hoy os voy a Os voy a explicar algunas curiosidades Geográficas De Japón, ¿vale? Vamos a ver algunos récords De cosas geográficas de Japón Vale Que he descubierto Vamos a empezar por La montaña más alta de Japón A ver si la adivináis Fácil, ¿no? Espera, ¿qué pienso? Monteguji Efectivamente, Eri El monte Fuji Es la montaña más alta de Japón Aunque en realidad es un volcán ¿Vale? Recordemos que es un volcán No es una montaña en sí ¿Y sabéis lo que mide? Eri, ¿cuál es de allí? Ahí me has pillado A mí también Sí, 3776 Fíjate ¿Cómo se nota que le pasó la chuletilla? Efectivamente, 3776 ¿Vale? Esta es la montaña más alta de Japón Desde luego no entraría, creo que, ni dentro de las 100 más altas del mundo Pero sí es la más grande de Japón ¿Y la más pequeña? Esto a lo mejor no os habíais parado a pensarlo Pues no Ni idea, ¿eh? Parece una broma, ¿no? La pequeña Pues vamos a hablar de dos La primera, la que saldría en el ranking normalmente es Ogata Fuji ¿Vale? Que está en la zona de Akita Creo que estamos viendo, me parece, sí Es lo que estamos viendo Este pequeño montículo está a cero metros sobre el nivel del mar Estado, creo Es Akita, ¿no? Creo que Estado Sí, efectivamente ¿Sí? Como ha visto mundo este hombre Bueno, Japón solo De mundo nada Pero, ¿qué pasa? Que esto sería la montaña más pequeña de Japón Pero no está considerada como tal por la gran mayoría de japoneses Ya que es una colina artificial ¿Vale? Es decir, cogieron tierra de la zona y la pusieron ahí Ah, tiene trampa Hicieron trampa Hicieron trampa Entonces, ¿cuál sería realmente la montaña o el monte más pequeño de Japón? Ah, vale Ya estoy perdido ahí Sería el monte Tempo Que está en Tempozano Esto está en Osaka ¿Vale? ¿Qué mide? Tiene una altura total de 4,53 metros Así que pequeño Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Vale, esto es como un parquecito Pero que, bueno, digamos que es como un monte Y la zona más alta son Vale, vale No llega a 5 metros Sí, sí, sí ¿Vale? Está cerca del, claro, del ¿Esto también es volcán o no? Saca caco, ¿no? Pero no había pensado que era un monte esto Podría ser volcán No saca caco Espero que no No, hombre, pero volcán no Volcáncito Un volcán no saca, ¿no? Vale, vale Pasamos ahora de montañas Vamos a hablar de lagos ¿Cuál sería el lago más grande de Japón? Este es fácil Alguna vez lo hemos hablado El lago Biwa, ¿no? Efectivamente Señor, sin chuleta El lago Biwa es conocido Porque es el lago más grande de Japón Extensión Alfonso, ¿te la sabes? La sé, pero lo voy a dejar Que lo digas tú tan amablemente 670 kilómetros cuadrados ¿Vale? Que el otro día lo vi Ostras Es un buen lago, ¿eh? Es un buen lago De hecho, aquí en la fotografía Lo estamos viendo Esta foto aérea Lo ves que es inmenso Aún así, que sepáis que Es el lago más grande de Japón Pero del mundo estaría Entre los 150 primeros O sea, ni siquiera estaría En el top 10 Aunque parezca muy grande Pero Japón no es tan grande Y bueno Ahora no recuerdo la extensión El primero es el mar Caspio Que me he enterado que no es un mar Que es un lago Pero es que es tan grande Que lo llaman en mar Pero bueno Este estaría en el puesto 125 más o menos Y bueno El segundo lago más grande De Japón Creo que no tenemos foto Pero es el de Kasu Pero me cuesta leerlo, ¿eh? Kasumigaura Que está en Kanto En Ibaraki Y tiene 167,42 Más que nada para que veáis La diferencia de extensión Entre el primero Mucho, ¿eh? Mucho Entre 670 que tiene el lago Biwa Y 167 que tiene este segundo Vale Como sabéis Vamos a seguir hablando de récords Geográficos en Japón Como sabéis Japón se concentra todo, ¿no? Que son varias islas Ah, sí Se conforman con varias islas Se compone de cuatro islas principales Eso, se compone No me salía la palabra Compone Tenido la mente Gracias ¿Cuál es la isla más grande? Esta es fácil también Honshu Honshu ¿Vale? Que tiene un total de 227,945 kilómetros cuadrados Es la isla principal Como sabemos Es donde se encuentra La mayor parte de la población de Japón Es donde está Tokio Donde está Osaka Donde siempre vamos casi Efectivamente A Honshu ¿Vale? Claro ¿Y cuál es la isla más pequeña? Micaeri ¿Puede ser una de Nagasaki? Sí Voy a dejar a Pues no Pues no Fíjate que no Ogasabara No sé ¿Mande? Sí, sí, sí Está en Ogasabara La isla se llama Okinotorishima ¿Vale? Y es una isla Tan pequeñita Como esta que vemos en la foto ¡Ostras! ¿Vale? Que yo creo que la pillan Con la marea subida Y no hay ni isla ¿Vale? Es algo muy, muy pequeño De hecho El estatus de la isla Está disputado ahora mismo Con la República Popular de China Es decir Está Japón y China ahí Ah, sí, sí, sí A ver si Se había leído sobre esto, sí Es el Gibraltar japonés ¿Vale? Y bueno Y vamos a ir terminando Tenemos poco tiempo Pero vamos también Con unos cuantos récords también ¿Sabéis cuándo fue El récord de temperatura Más alta en Japón? Pues hace poco Una exageración 45 grados Yo que sé Hace tanto calor ahí Que miedo me das Tenemos el oficial Y el no oficial El oficial Lo saqué de Wikipedia No te voy a engañar No sé cuándo está actualizado A lo mejor este año Como todo lo que hablamos A lo mejor este año El nombre del programa También salió en Wikipedia En Kumagaya, en Saitama Llegaron a los 41,1 grados El 23 de julio del 2018 Y De manera no oficial En 2004 En Adachi, en Tokio Llegaron a 42,7 Sí, así caro, ¿eh? ¿Vale? Eri, en Sevilla más, ¿eh? Bueno Pregúntale Córdoba, Sevilla Y las temperaturas Más bajas Que se han alcanzado En Japón En Hokkaido, supongo Efectivamente De hecho, las dos Son en Hokkaido Y es justo Lo contrario Hablamos de 41 y 42 grados En este caso De manera oficial Menos 41 grados El 25 de enero de 1902 No sé qué pasa a principios del siglo Que hizo mucho frío Y de manera no oficial En Bifuca Que también está en Hokkaido 41,5 O sea, por 0,5 El 27 de enero de 1931 Y ahora ya Para terminar del todo Vamos a movernos un poquito Porque vamos a hablar de terremotos El terremoto Más Potente El que duró más Fue el 11 de marzo de 2011 ¿Vale? Este lo conocemos Sin duda Pero Aunque es el que más recordamos Porque además es el más reciente El que dejó más muertes Fue el 1 de septiembre de 1923 Con más de 105.000 muertes De Tokio, ¿no? Que fue el gran terremoto De Tokio De Campos Con los incendios y todo esto Efectivamente Y nada Y no era mi intención Acabar con esta noticia tan triste De hace un siglo Pero bueno Hasta aquí hemos llegado Con las curiosidades de hoy Es la historia Interesante Es historia Muchas no la sabía, ¿eh? La verdad Me ha pillado ahí No, a mí también, ¿eh? Bueno, ya No te extraña, ¿no? Bueno, venga, seguimos Sobre todo la montaña de 4 metros Flipado Venga, seguimos Treseneu, ¿ver floating in elống, ¿no? Treseneu, ¿verdad? Seguimos